En los noventas, vos terminabas con un novio y ya, no lo tenías que volver a ver nunca más en la vida. Ahora terminas con el novio y lo tenés en Twitter, lo tenés en Snapchat, lo tenés en Instagram, lo tenés en todo lado. Si lo vas a bloquear, no lo volvas a agregar después. Y mucho menos pedirle a tus compas que te enseñen fotos y lo bloqueaste y no querés verlo. ¿Para qué le vas a pedir a tus compas? Más, enséñame las fotos en Instagram, a ver qué está haciendo. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. O como decía mi abuelita, uno no es lo que le pasa, es lo que hace con lo que le pasa. Y más o menos de eso trata este libro. En él, Amalia, cuentan de una manera muy cotidiana que se acerca mucho a nuestra realidad, a nuestra experiencia. Cómo se siente el desamor, de qué va, cómo te deprimís, cómo la pasas mal. Y pues también te dice como en un tono muy esperanzador, tranquilo, tranquila, todo va a pasar. Entonces el libro es un poco un manual de instrucciones para tratar de pasarla mejor en esos momentos en que la estamos pasando súper, súper mal. Si están pasando por una ruptura o si conocen a una persona querida que está pasando por una ruptura, se los recomiendo honestamente, de verdad. Habla mucho sobre cosas de las que no hablamos, le pone nombre a sensaciones a las que nos da miedo nombrar. Nos recuerda que todo pasa. Uno cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida.